¡Suscríbete al canal! Y si terminamos, podemos decir que la experiencia terminó bien, aún siendo diseñador y cliente, aún teniendo muchas restricciones de tiempos, muchas restricciones económicas, quién no, y muchos inconvenientes en el camino, lo logramos. Y les queríamos contar el caso del hotel NH de Santiago del Estero, que tenía variables bastante extrañas. Sí, variables bastante complicadas, en realidad porque era un hotel, primero y principal, que era emblemático para los santiagueños, puntualmente. El segundo factor es que, siendo una compañía multinacional y veniendo de Buenos Aires, yo y Mariana también de Buenos Aires, éramos totalmente extranjeros, básicamente. Entonces, cuando llegamos ahí, para transformar este hotel en un NH, teníamos el desafío de que los santiagueños nos vieran como amigos y que realmente queríamos hacer una apuesta a valor de eso que ellos tanto amaban, puntualmente. Sin olvidarnos de la historia, sin olvidarnos un poco de todo lo que significó el hotel para los santiagueños, puntualmente, ¿no? Tenemos que ir una más atrás. Mientras les voy contando que el hotel había estado cerrado más de tres años, o sea, había fracasado también su arquitectura, no había podido continuar después de la pandemia, y también había fracasado el negocio, había que rediseñar todo. Y la experiencia que les vamos a contar es cómo dialogaron ese diseño con el negocio a lo largo de todo el proceso. Hoy está terminado, está funcionando exitosamente, nos falta solamente cambiar la fachada para hacerlo más eficiente por una fachada ventilada, que es todo un desafío por el clima de Santiago del Estero. Se imaginan, ¿no? 54 grados de calor. Entonces, bueno, vamos a contarles esa experiencia, dialogando y dándole todos los tips de todo lo que nos pasó. A ver, sí. Bueno, Santiago del Estero, un cielo celeste, turquesa, enorme. Me buscan, por favor, en Google, que es la heliotropía, porque es el lugar más heliotrópico de toda la Argentina. Más verde de lo que pensamos, pero mucho más celeste que verde. Y la gente. Sí, la gente, la realidad, hay que tener una particularidad puntualmente, porque vivía los espacios en la afuera. Vivía, bueno, de por sí es una ciudad que hoy se orientó más hacia lo deportivo. Es una ciudad que también orientó su economía hacia todos los que son los mega eventos. También tiene muchos temas regionales, fiestas regionales puntualmente. Y después tiene muchos temas culturales puntualmente en Santiago del Estero, como por ejemplo ahí vemos en la imagen, que básicamente en esa imagen nosotros no podíamos tocar esa fachada, porque ellos lo veían como una vidriera. Y siempre querían ver lo que sucedía dentro del hotel puntualmente, que en ese momento era el famoso Hotel Carlos V. Había que rescatar la identidad, los colores, llevar a la gente de afuera hacia adentro, porque el hotel había estado cerrado mucho tiempo. Y además, el negocio, por otro lado, nos exigía la gestión de todos estos temas que no eran fáciles, porque el hotel ya estaba construido, tenía muchas deficiencias que encontramos. Queríamos que fuera eficiente en el diseño, en los espacios, en la energía. Sí, también nosotros como NH, como una multinacional puntualmente, tenemos estándares que cumplir puntualmente, que es un poco todo lo que nombró Mariana. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos la tecnología como herramienta para poder traccionar todos esos puntos. Y a partir de ahí, también, otro tema que tuvimos bastante complicado fue el tema del presupuesto. Tenemos un presupuesto ajustado. Teníamos un inversor con un presupuesto ajustado, entonces teníamos que saber en dónde teníamos que invertir puntualmente. Nunca pensé que iba a batir mi récord de 36 habitaciones en más de 45 días, pero acá lo batimos. Y teníamos que cumplir también con dos premisas básicas. En las áreas públicas, llevar esa plaza y un montón de servicios que no había adentro del hotel. A ese lobby que tenía que estar vivo. Sí, y sobre todo aplicar un concepto que nosotros en todos los hoteles en la cadena, que es el lobby alive. Básicamente que son espacios. Espacios que son flexibles, que se tienen que vivir, en donde suceden diferentes situaciones. Y un poco lo que hablaban nuestros compañeros oradores anteriormente, que también hablábamos de experiencias. ¿Qué sucede adentro de esas experiencias? Y sobre todo la experiencia que tenía el local. La gente que había vivido en ese lugar, la gente que había tomado su primer café, las señoras que se juntaban a tomar el té a la tarde. Entonces también tuvimos que aprender muchísimo de los santiagueños. De cómo vivía ese espacio, de seguir su historia puntualmente, pero transformarlo en una cadena hotelera puntualmente que pueda hacer rendimiento al negocio. Fíjense, el antes y el después. En un espacio donde había solo una recepción enorme, sacamos tres boxes para trabajar, para hacer negocios, en ese trabajar o hacer que trabajan. Porque también está mucho la visibilidad desde afuera. Sacamos una mesa comunal, sacamos espacios de relación. Y eso ocurre ni bien entre el hotel. La recepción ya no es más protagonista. Y este es como la joya de la corona. Este era el lugar de encuentro donde las parejitas se habían enamorado. Donde querían volver y queríamos mover una silla y todos desde afuera de la ventana nos decían ¡No! ¡Tiene que quedar así! Pero era un lugar para tomar café y no había café. No había olor a café. Era para mirar para afuera y ser vistos. Y no te veían porque estaban las mesas mirándose entre sí. Y así quedó. No, así quedó. Y también tuvimos que aprender mucho de la historia. Entonces entramos a recabar en la... O sea, tuvimos que verificar en realidad cómo había funcionado este lugar a nivel de alimentos y bebidas. Entonces habíamos verificado que en realidad tenía un ingreso de alimentos y bebidas muy grande. Que era diferente a cualquier otra cadena hotelera... Bueno, a cualquiera, perdón, de nuestros hoteles en cualquier otro lugar. Y realmente sabemos que esa parte de áreas públicas, ese espacio público, tenía que ser vivido. Pero no solamente como experiencia para el cliente, sino eso tenía que convivir a nivel negocio. Solo cerramos las ventanas porque enfrente nos pintaron una farmacia de Violeta y salía fe en las fotos. Pero esa era la vidriera donde se mostraban y donde teníamos que atraer a los de afuera para que entren. Porque también hubo que crear algo que es premisa de negocios en la cadena, que es antes de subir a los ascensores a la habitación, crear un espacio que se llama Fireplace para socializar, para invitar a los de adentro a quedarse y los de afuera a entrar. Esto es un render. Sí, y en esa sintonía un poco de lo que le contábamos, que se armó este equipo de trabajo puntualmente, que yo como representante de la cadena hotelera y Mariana como partner nuestro, yo le exigía, decía, ¿dónde está el Fairplace? Necesito el Fairplace, necesito el Fairplace, yo tengo que reportar y tengo que estar el Fairplace. O sea, tenemos que vender, tengo que vender cafés, tiene que ingresar dinero, pero bueno, tiene que tener buena arquitectura. Igual no le pusimos el fuego porque hacía mucho calor. Sí. Pero se llamó Fireplace igual. Se llamó Fairplace igual, sí. Es un lugar de encuentro puntualmente. Y fíjense que esta es la foto real como quedó y fíjense que es mucho más luminoso, es mucho más invasivo el tema del entorno, pero no había otra forma. Bueno, también el bar, este bar que era el bar señorial puntualmente y el restaurante que lo usaba la gente, me acuerdo que cuando nosotros ingresamos venían y los propios vecinos pasaban por la calle y decían, ojo con lo que están haciendo, queremos chequear qué están haciendo, a ver qué van a tocar. Y realmente la idea era seguir manteniendo el espíritu vivo del hotel. Lo aprendimos a escuchar. Sí, y el desayuno. Queríamos brindar un desayuno que era el desayuno NH, que es donde nosotros brillamos puntualmente. Entonces queríamos que los santiagueños conozcan ese desayuno. Porque nosotros se los contábamos, pero una cosa es contarlo y otra cosa es que ellos lo vivan la experiencia puntualmente. Pero para llegar a hacer esto hubo que modificar todo lo que era la infraestructura de servicios. Teníamos tres cocinas totalmente ineficientes, lejos, mal equipadas y no podíamos tener ese resultado final si no empezábamos también por tocar las instalaciones. Así que se hizo un restacking enorme. La propuesta superó al interiorismo. Y espacios como este, que realmente no eran usables y no eran vivibles, que balconea a esa recepción que tenía la superaraña, que esa la dejamos porque era icónica también. Creamos ese espacio del bar para tener una experiencia y estar entre amigos. El santiagueño festeja el cumpleaños afuera de la casa. Se encuentran las amigas, se encuentran las discusiones de negocios. Se encuentran todos en el espacio del hotel. Y un poco también en lo que estamos viendo en esta imagen puntualmente, que es un poco lo que estamos recabando toda esta información y con lo que fuimos trabajando básicamente, es trabajar el diseño en base al negocio puntualmente. Y un poco teníamos, bueno, yo tenía muchos requisitos puntualmente y le exigí a Mariana que tenía que cumplir todos esos requisitos para que podamos llegar, digamos, a cumplir con los estándares que tenemos en la compañía. Por eso ni bien entramos a las habitaciones, revoleamos todas las almohadas y quedó eso así. Y nada, eso es porque estaba cerrado. No tenemos fotos del hotel armado antes, pero se lo pueden imaginar que tenía un grado de obsolescencia desde lo arquitectónico que ya no funcionaba el negocio. Y había que levantarlo y sacamos esta imagen. Esta imagen en donde limpiamos absolutamente lo que fue todo lo que es la parte interiorismo. Trabajamos con colores claros también, porque un poco para entender el calor, los 50 grados que hace en Santiago del Estero. Pero realmente el que no vive ahí no lo entiende. Yo llegué de Buenos Aires y no entendía cómo pueden cerrar al mediodía. No lo puedo entender. Y claro, sí, después con 50 grados lo entendés muy claramente, porque es una cuestión cultural. Era acomodarnos puntualmente a cómo tenía que vivir, a cómo tenía que funcionar ese hotel, a cómo teníamos que trabajar esa obra. Y hay un punto que quiero resaltar en esta imagen y que con Mariana siempre nos reímos, porque cuando empezamos a hacer todo el proyecto de las habitaciones puntualmente, claro, yo reporto a la Casa Matriz en Madrid y me decían, no, bueno, el ventilador no va, no va, no, no va. Vengan acá con 50 grados, les puedo decir que el ventilador sí va, porque era un más para el hotel. Cuando lo explicamos, les dimos las justificaciones necesarias y claramente el ventilador quedó puntualmente. O sea que hay cosas del negocio que se puede modificar explicando por qué mejoran. Teníamos que remontar el tiempo que llevó también las negociaciones para poder terminarlo. Son 97 habitaciones, es un montón, son más de 10 espacios públicos y ahora también es la fachada. Pero pudimos transformar una habitación que era así en esta, porque también tenemos distintos tipos de clientes. Tenemos el cliente que es turista, el cliente que va por trabajo y también el cliente deportista, porque Santiago del Estero se convirtió en un polo deportivo importante, multideportes, donde teníamos un alto así que no entraba en las duchas y hubo que hacer un sistema diferente. ¿Vieron? ¿Sé cómo eran los baños? ¿Teníamos un tema de seguridad? Teníamos un tema de seguridad en los baños, teníamos todo lo que era la parte de revestimientos totalmente viejos, teníamos un presupuesto mínimo, entonces nos agarrábamos la cabeza y decíamos, yo tiro todo esto abajo y cuando yo miraba en un Excel los números, si no nos daban los números puntualmente y no teníamos más dinero. Entonces llegamos puntualmente, trabajamos con muchos proveedores locales, materiales locales también, mano de obra local también, así que entendimos cómo funcionaban, cómo trabajaban. Y algunos trucos que no podíamos hacer construcción en seco en el baño, pero sí hicimos alisados de cemento encima de los revestimientos existentes. O sea que no demolimos, también del piso 14 abajo con un ascensor chiquito no se podía sacar mucho escombro y lo hicimos rápido y cumplimos los objetivos. Sí, y también lo que es la parte de facilities o amenidades puntualmente, dentro del hotel lo que era la parte de la pileta también la tuvimos que recuperar, esa pileta perdía agua por todos lados puntualmente, la parte del gimnasio sí hicieron más, ¿por qué? Porque la idea era poder venderle a, como la provincia puntualmente tiene mucho mega evento y tiene mucho deportista, era parte de ese gimnasio, era como, sí o sí era parte del negocio. Creo que el secreto del éxito de este hotel es que hoy tenga una súper alta ocupación y tenga muchísimos ingresos por la parte de áreas comunes, es que los pudimos escuchar también a los que vivan al hotel, es que pudimos mantener ese hito tan importante en la cultura del pueblo de Santiago. Ahí tenés que tocar porque no pasa. Eso no tiene el click. De lo importante que es ver y ser vistos para ellos y de que todo el diseño puede tener un valor mucho más alto si se combina con el negocio y viceversa también. Sí, y también al escucharlos también, tenerlos como amigos puntualmente, que sepan que nosotros en realidad llegamos, si bien llegamos para un negocio, pero también llegamos también para hacer una apuesta en valor de este hotel, porque la realidad es que cuando yo bajé en mi avión por primera vez a Santiago del Estero y era como un desafío, decía, bueno, ok, este va a ser un NH como todos los que tenemos, todos los proyectos que llevo en América puntualmente. Y no, este fue muy particular por el clima, por la gente, por la idiosincrasia, y realmente lo que hicimos fue trabajar en forma conjunta, mucho escuchando, aprendiendo, aprendiendo de la gente también, aprendiendo, respetando, respetando el local puntualmente. Entonces, bueno, creemos que el hotel básicamente para nosotros es como un punto de encuentro para la gente y un lugar para ver y para ser visto. Y puntualmente nosotros lo que nos gusta hablar es de la experiencia en NH. Es esta experiencia que tuvimos puntualmente al poder reformar todo el hotel, pero sí o sí respetando al local. Ahora viene la parte en que ustedes, después que yo lo que digo, aplauden y decimos que los esperamos.